Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este carrito de la marca Hane, es el modelo Moom realmente es un lote, porque como veis lleva el carro, la maquita y una trona, todo incluido incluye también el saco, rosa como se ve ahí, me acerco y os lo enseño mejor de izquierda a derecha empezaría con el capazo, que es convertible en grupo 0 como os dais cuenta, lo enseño y recalco que le faltaría el cubre capazo de dentro sí que está todo completo, el reductor, los tirantes todos revisados luego pieza por pieza me centraré en cada una de ellas el manillar, fijaros que está perfecto, porque la mamá compró antes de traerme el carro una funda nueva, la funda es nueva bueno, os enseñaré el chasis las ruedas este carro está muy bien las ruedas traseras, las ruedas delanteras luego pieza por pieza os lo enseñaré y aquí como digo que es matriz, porque se convierte en grupo 0 y a la vez está homologado, como veis ahí en la foto para que se coloque en el turismo seguiría con la sillita a juego, negra, fijaros ahí en el textil muy bien cuidada el saco rosa de la marca Interbaby polar, calentito se seguiría aquí la trona como os decía se reclina con los tirantes marrón, dos combinaciones de color y la amaquita jane que también se reclina en el dibujito perfecto y el plástico de lluvia que se ve aquí vale, pues entonces ahora pieza por pieza os lo enseño mejor aquí tendríamos el capazo para convertirlo en grupo 0 hay que apretar de una pestañita que está en la parte de debajo así sería como quedaría en posición maxi coxi fijaros aquí que es el modelo matrix de estas pestañas es donde meteríamos el cinturón tiramos hacia arriba la pestañita hacia aquí y entonces saldría por donde colocaríamos el cinturón al reclinar la capota os enseño el interior del capazo fijaros que aún lleva las pegatinas como el primer día tanto en un lado como en el otro y aquí los tirantes todo limpio y perfecto el reductor voy a manillar otra vez recalco como os decía de la funda con la cremallera fijaros ahí que se ve la cremallera vale, pues entonces ahora voy a quitar el capazo y voy a poner la sillita he colocado aquí la silla de paseo que estaría mirando a la mamá se le puede dar la vuelta para que vea la marcha girada está mirando la marcha y ahora iríamos a reclinarla aquí os lo he reclinado y a la vez el apoyapiés lo he subido hacia arriba tiene varios puntos de reclinado y para reclinarse es de una pestañita que está en la parte de debajo de la cabecita la pongo en posición vertical y os lo enseño de manera frontal os he puesto la silla de manera frontal así veremos el textil fijaros que lleva los protectores de tirantes el color negro está perfecto como os decía igual en el capazo la pegatina como el primer día ahora parece que se vea un poco más en el tono real fijaros aquí el apoyapiés como os decía se gradúa de este pivotito y aquí tendríamos la barra para sacar la barra es apretar simplemente el botón y es giratoria me centro ahora en los tirantes apretando de aquí que con una mano no podré pero voy a abrirlo he abierto ya los tirantes las lengüetas y todo para que veáis que funciona perfecto yo todo lo reviso la barra engancharé aquí fácilmente paso siguiente voy a colocar el saquito rosa he colocado ya el saco rosa de la marca Interbaby fijaros que es un rosa chicle muy bonito y la etiqueta todo limpio siguiente paso colocar el plástico de lluvia plástico de lluvia el original de la casa de la marca Jané como veis ahí en el logo las varillas perfectas y el plástico también como veréis no tiene ni una señalita de marcas de agua porque no se ha usado nunca os he abierto la ventanita que se puede pegar gracias a los velcros para que el bebé respire aire fresco de complementos en este lote incluye esta maquita que es de la marca Jané fijaros en el dibujito muy mono todo el dibujo el dibujo no está nada cuarteado espero que se vea bien con los tirantes fijaros en el detalle muy mono y se reclina os la pongo de lado y os lo enseño estamos en una pestañita que hay en la parte de arriba de la cabecita hace que la maquita se recline y sacamos estas pestañitas de la maca la convertimos en fija puede ser balancín o también ponerla en posición fija me faltaría explicaros la trona que es de color marrón regulable en altura y también se reclina con la bandeja extraíble quito la bandeja y os lo enseño mejor quito la bandeja y os enseño los tirantes que siempre reviso perfectos voy a reclinar la altura para ello voy a ponerla de manera lateral al ponerla de manera lateral fijaros que incluye aquí una cesta portaobjetos bueno pues teniéndola así voy a reclinarla para reclinarla hay que apretar de una palanquita que hay aquí como veis esta que se ve ahí así sería posición reclinada voy otra vez a ponerla recta y voy a bajar el asiento por si queréis la trona más bajita para reclinar la trona hay que apretar de este botón que se ve aquí este y quiero que veáis que hay tres puntos de reclinado estos de bajada vale estos tres para plegarse hay que apretar de este botón a ambos lados y se quedaría toda plegadita como una tijera como veis aquí estaría toda plegadita para guardar incluye ruedas con freno vale chicos pues procedo ahora el plegado ahora carrito está frenado para quitar el freno que este botón de aquí y esta palanquita apretamos y subimos la palanca y quitamos el freno para ponerlo simplemente la final de la palanca se frena las ruedas de delante ahora están bloqueadas fijaros que no giran hay un botoncito que hay que subir o bajar y entonces ya la rueda bascula subimos el botón y fijaros que ya giran vale para bloquearlas las ponemos hacia adentro y bajamos el botón las ponemos hacia adentro y bajamos el botón si te das cuenta se quedan bloqueadas siguiente paso para plegarse aquí hay un botoncito gris y a la vez a ambos lados hay una palanca apretamos el botón subimos la palanca y el solo baja y coges de aquí del asa y esto es lo que ocupa el chasis a la hora de abrirlo cogemos del asa es bien fácil así sería ya todo plegadito me faltaba enseñaros que el manillar se gradúa si apretamos de los botones a gusto de los papás que más las ruedas también se pueden sacar es muy fácil apretamos el botón y sale con lo cual el chasis ocuparía muy poco pues eso es todo chicos espero que os guste nos vemos en el próximo video